El mexicano de antes como que era más confiado, inclusive los años 60, 70, aún había una atmósfera digamos de cierta expectativa con un futuro que pudiera ser promisor y estaba confiado que pudiera ser. Los acontecimientos de las últimas décadas han venido a modificar esa sensación del mexicano en general. Creo que ahora es un poquito, más que poquito, muy preocupado de ver qué va a suceder con el país y qué va a suceder en el futuro inmediato y ya no digamos del futuro a largo plazo. Pero en todo caso hay una cosa extraña, no sabe cómo participar, por ejemplo, en la vida, en los cambios que debe sufrir el país o lo que tiene que hacerse. Desgraciadamente, pues los partidos políticos están sufriendo un deterioro en la mente y en la credibilidad de la mayoría. Y como consecuencia siento también que la sociedad está un poquito temerosa, preocupada, muy diferente a los 60, 70. Ok, la liberación sexual o el punto de liberación en el que me encuentro ahorita con respecto a mi sexualidad permea absolutamente todo lo demás. Y en cuanto a cuestiones políticas, yo creo que lo que hace es me hace más sensible, desde el cuerpo hasta el intelecto, hasta el alma. Y si te hace más sensible, ya no te la crees, ya no te la compras tan fácil, te vuelves mucho más escéptico. Porque solamente lo que sientes real es lo que abrazas, es lo que agarras. Yo siento que te vuelves más, es que piqui es una palabra en inglés, I'm sorry, pero te vuelves, desmenuzas más las cosas para ver si les llegas a sentir. Entonces, como no estás tan anestesiado, yo creo que es más complicado el casarte con una u otra corriente. Yo lo veo muy así. Y lo que a mí me mueve es lo que siento más, lo que siento más real. Ya te ponen otro grado de conciencia, mucho más allá de la corriente y de la norma. Y te vuelve poco creyente. Poco creyente en la política, poco creyente en la religión, poco creyente en lo que no te toca. Pero la gente, la gente, hay ciertos eventos en los que se unen, pero la mayoría de las veces es desapegada. Solo busca para ello, mi bienestar, mi bienestar. Y no busca, no ve el porvenir de las demás o no ve si aquel está mal, no. Él quiere ser ventajoso, siempre quiere ser ventajoso. ¿Como en la política? Más o menos, sí, como en la política. O sea, sí como que te llena de coraje el que ciertos grupos de gente rica o de gente poderosa minimice a los demás o quiera sacarle provecho a la demás gente. Pues eso se me hace poco ético, ¿no? Y deberían de llevar ética todos, todos los políticos para ver si mejoran. El hecho que yo llevo corbata, como siempre les digo, no significa que sea un conservador. Todo lo contrario, en mi interno soy un hombre creo que revolucionario, soy un hombre que siempre está del lado, tratando de estar del lado de la justicia. Como consecuencia, pues hay constantemente choques contra situaciones que se presentan cada día. Pero tuve la posibilidad de canalizar esta rebeldía y la posibilidad de criticar y de, digamos, descifrar situaciones que concederían a gran parte de la sociedad a través de la caricatura política. No siempre tuve la oportunidad tampoco de trabajar libremente ahí porque era mucho más controlado el espacio de la caricatura política, que es la parte artística, por supuesto. Pero siempre encontré la forma de poderme escabullir, de poder demostrar que yo en muchas cosas estaba en desacuerdo con lo que estaba sucediendo dentro de mi sociedad. Y bueno, creo que eso también me puede, me puedo calificar como un hombre pleno porque tuve la oportunidad de poder, pues, interpretar y dar cauce y salida a mi propia rebeldía, tratando, pero eso sí, siempre es el justo.